¿No les pasa que en su consulta muchas veces tienen inconvenientes formulando a pacientes que presentan naftas, mucositis, serostomía o pacientes que cursan tratamiento oncológico? La medicina personalizada puede ser la solución para solventar estos problemas. Tenemos el futuro de la prescripción odontológica en nuestras manos. Si necesitas asesoría, consulta Fagron.com. Fagron.